Estoy pendiente a ti todo el día Esperando que tú me digas Donde que estás Dile a tus amigas que ya te vas Que de ti yo quiero más La más dura de tu clase Me encantas Me obsesiona tenerte en mi cama Me encantas Baby yo quiero más Es que me encanta Cómo me lo haces tú Eso me encanta Baby yo quiero más Quiero que estemos pegaditos Sabes que contigo no me quito, no Baby me tiene como un loquito Siempre detrás de tu besito Ven, que necesito de lo que me des Baby yo quiero estar donde tú estés You know we making bands Now look at you in the G-Badgie dress Me encantas Baby yo quiero más Estoy como una convicto Por eso es que yo sigo invicto Como así nunca lo he visto Por eso es que yo te he desvisto Siento que apenas yo te conocí Si estoy contigo se me eleva el G-Badgie Yo te encontré y en ti me perdí No es un secreto como Karochi Estoy pendiente a ti todo el día Esperando que tú me digas Donde que estás Dile a tus amigas que ya te vas Que de ti yo quiero más La más dura de tu class Me encantas Me obsesiona tenerte en mi cama Me encantas Baby yo quiero más Es que me encanta Cómo me lo haces tú Eso me encanta Cántame Baby yo quiero más Roberto Artigas Y si te molesta mala mía King Swift This is the Hollywood Squad Y si te molesta pasa Y si te molesta luôn